Francisco Olvera Ruiz, gobernador del Estado de Hidalgo, asistió a la inauguración de la Casa de Gestión Social del Diputado Federal Jorge Márquez Alvarado, en el municipio de Tulancingo. Posterior al corte de Listón, el mandatario estatal habló sobre los proyectos de 2016, entre ellos los avances que ha tenido Ciudad del Conocimiento. Ya está trabajando el Instituto Politécnico Nacional en la segunda etapa, afortunadamente, por una inversión de 250 millones de pesos, y aparte tiene otros 100 para su equipamiento. También ya está arrancando, ya va muy adelantada la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con su parque tecnológico. Probablemente arranque en unas semanas más el Centro de Estudios en Agrobiotecnología, que depende del CONACYT, que comprometió, yo no he podido ver si quedó efectivamente, pero comprometió el doctor Elige Cabrero, el director de CONACYT. Entonces, prácticamente va a quedar lo que podamos hacer, que son estos cuatro o cinco proyectos, van a consolidarse este año.